El nombre es Pastoral Familiar, es un pastoreo que se lleva a las familias, en el cual decimos un sí a la vida, un sí al matrimonio, hombre y mujer, un sí a la familia, pero lo más importante es un sí a nuestra sociedad para vivir mejor. Esto es algo que es una estructura de hace muchos años en nuestra diócesis de San Juan de los Lagos, en la cual esa diócesis se compone de varias comisiones, entre ellas es la Comisión de Pastoral Familiar, la cual se encarga como cabeza el sacerdote, el padre Abel Sainz, como coordinadores mi esposa Gela, Héctor o el pilón, que mucha gente me conoce de esa manera, y nosotros tenemos detrás de nosotros un gran equipo. Nosotros hacemos visiteo a los diferentes decanatos cada tres meses, en el cual le llamamos Consejo de Pastoral Familiar. Son 11 decanatos los que componen este consejo, los cuales tiene cada uno su asesor y sus coordinadores matrimonio y sacerdote. Ahorita tenemos la gran dicha de tener en la provincia eclesiástica de Guadalajara como asesor a nuestro obispo, el señor obispo don Jorge Alberto Cavazos Arispe. Entonces, pues como quien dice, tenemos todo en casa en nuestra diócesis, muy bendecidos y todo por el bien de la familia. Ya no se diga del papa, el papa pues apuesta por la familia, ¿verdad? Representa una gran responsabilidad, porque me siento comprometida como familia a dar testimonio, un testimonio que nos está pidiendo mucho el papa Francisco. Quiere que seamos un camino hacia la salvación como familia. Hay diferentes grupos, movimientos, asociaciones, vocalías, las cuales, bueno, tenemos la vocalía de vida, la vocalía de bioética, tenemos la vocalía de prematrimoniales, las cuales, bueno, tienen diferentes formas de trabajar, pero todo en bien de la familia, bioética, pues la vida, ¿verdad? La vida, pues el defender al ser humano desde que se engendra en el vientre de su madre hasta que llegue adulto y lo que es la pre-catequesis matrimonial, que es una formación a los novios que se van a casar. No dejarlos solos, sino que es como una forma de catequesis. Y, bueno, ¿qué se necesita? Bueno, pues integrarse, ir con su párroco a la parroquia, estar en contacto con algún grupo, movimiento o asociación, que ya es donde deriva, el que más conocen es el movimiento familiar cristiano, que es donde los matrimonios, pues se ven fortalecidos en reuniones esporádicamente cada 15 días y tienen un ciclo escolar. Cuando termina la escuela, terminan el ciclo, cuando comienza la escuela, comienza ese ciclo del movimiento familiar cristiano. Tenemos el proyecto ahorita en el cual el Papa Francisco, por medio de esta exhortación apostólica, Amores Leticia, que nos dice que la misericordia y el amor en las familias sea una luz para el mundo, pero que no más sea una luz, sino que sea un testimonio de alegría y de fortaleza para las familias. ¿Qué queremos hacer? Bueno, acercar a muchas personas que nos decimos familia, porque muchas veces creemos que la familia es un matrimonio y con hijos, pero la familia son los hijos, los adolescentes, los jóvenes, los ancianos que los hemos hecho de lado. Incluso a veces queremos como que nos cuiden a nuestros hijos. Y sobre todo la familia, cómo conformar la familia y que cada uno tenemos un rol muy importante. El compromiso de los hijos de acuerdo al hogar, el compromiso de los adolescentes de acuerdo a la familia. Los padres, obvio, ¿verdad? El testimonio que tenemos que dar ante una sociedad en estos tiempos donde la familia ha sido atacada, ha sido golpeada, ha sido degradada, de categoría excelente, a menos, pero en la cual contrariamente se pierden los valores cívicos y morales que son los que nos enseñan en nuestra familia, ¿verdad? El que evangeliza no es el padre, no es la maestra, no es el Facebook, no son las redes sociales. Los que tenemos ese compromiso de fortalecer esos valores en nuestra familia somos nosotros mismos. Celebrar la Semana de la Familia. Como ya sabemos, este mes de octubre va muy enfocado hacia las misiones y hacia la familia. Se va a estar haciendo un visiteo por medio, nosotros como grupo de la parroquia de San Juan Bautista. Se está organizando ir a visitar a las familias, porque hemos visto que últimamente como que no hay tanta cercanía. Cada vez nuestros templos están más vacíos. Entonces, estamos buscando el acercarlos y uno de los proyectos es ir a visitarlos e invitarlos al cierre que será el 31 de octubre. Va a ser el Rosario Viviente y ahí también va a ser la clausura de lo de la Semana de la Familia. Y también por parte de la parroquia se va a hacer un evento. Queremos hacer como una fiesta, que se vea como nos ha invitado el Papa Francisco, que se vea la alegría en la familia. En la familia que reza unida, permanece unida. ¡Gracias!